bienvenidos leitox 13 y estamos desafío los hijos de hades desafío del olimpo god of war 3 desafío sencillo en esta se me hace más fácil utilizar el combo de triángulo que haces tres veces de esta manera puede matar mucho más rápido a los cíclopes y es que por cada cíclope muerto vienen dos entonces debemos sacar cinco cíclopes en el tiempo que nos ponen allí mucho cuidado allí cuando estos lancen estas bolas también puedo usar cuadrado dos veces cuadrado de triángulo y esquivar pendiente allí ya tenemos tres cíclopes otra cosa que pueden hacer cuando ellos lanzan esta bola de metal de piedra ellos tienen en la mano se pueden acercar al borde como vemos aquí y chao sencillo y